Mila noventa y uno, mila noventa y uno, tú sabes como padre Loyola y madre Loyola Rosana que ustedes no no pusieron a Jean Andrés en el cel como ustedes ahora en 2024 pueden luchar por aquellos niños que tienen historias que contar y quieren impedir que más niños sufran que los que están en Loyola o en otro colegio que van a las montañas yo como persona adulta de 35 años de edad voy a luchar para que se haga ilegal totalmente en la República Dominicana que un niño menor de 18 años vaya a las montañas del Mogote, el Pico Duarte y las otras montañas las otras locaciones lejos de los padres Emil y Rosana como padres Loyola por lo menos pueden luchar porque la República Dominicana nunca permita que menores de edad vayan a las montañas y sus padres quien me cocinó a mí no me quiere ni hablar Marino Ramírez, Delgado Rodríguez, Suriel, Casajara, Baleta no me quiere ni hablar en la cocina de Rosana hay una campana que pide auxilio vamos a cancelar estas montañas que los celistas con camisa blanca y pito robado de baile no me quiere ni contestar por lo menos Emil y Rosana luchemos por Oliver y meter preso a Kenji Casajara por no responderme usted me cocinó a mí que usted me cocinó en las montañas quisiera yo saber ¿cuál haісas? si no está listo